Oye, entonces por eso luego se decía que los Cantoral vivían de noche y dormían de día. Y mi madre sigue igual, la mujer vampiro. Mi papá no, mi papá cambió, porque le viene la oportunidad de dirigir la sociedad de compositores. Y a mí me tocó esta época, porque a mis hermanos mayores se les tocó más a mi papá de compositor, de autor y de cantante. Vamos, del mundo de la artisteada, pero yo tenía 11 años cuando él decide. Ser dirigente de la SACUM. Y como era muy apasionado, muy, porque mi papá fue lírico, o sea, no estudió en un conservatorio. Y era tan apasionado por sus compañeros que le encantó el mundo de la política, de, ¿cómo se llama? Este líder sindical, pero, ¿no? Se oye feíto, pero. Pues es la polaca, pues, la política. Pero vamos, lo hizo, no, pero él lo hizo con todo su amor. Nunca he visto, de verdad, a alguien que le dedicó, se cortó su carrera como artista y se dedicó tiempo completo. A proteger los derechos de los autores. Y entonces agarró a la sociedad de compositores, hizo todo un nuevo sistema de cobro, de cobranza, de finanza. Esto fue hace como 30 años. Y desde que se despertaba, ya era totalmente diferente. O sea, mi papá, hasta el día que falleció, a las 7 de la mañana, estaba totalmente, ya estaba despierto. ¿De qué murió tu papá? Le dio un paro respiró, un infarto. ¿Fue rápido? Súper rápido. O sea, no tuvo dolores, no tuvo una agonía. Estuvo cuatro días, estuvo cuatro días en el hospital, justamente se había casado un sobrino mío y yo había estado en la mesa de mi papá con el maestro Armando Manzana. Entonces se me hizo muy extraño, yo creo que uno siente cuando va a venir la muerte. No sé cómo explicártelo porque mi papá estaba totalmente brillante de sus facultades todas, físicas y mentales. Un mes antes fue la boda de mi sobrino y en la mesa le dice a Armando, Armando te cargo muchísimo a mis hijos. Y entonces Armando le dijo, por favor, no tienes que decir nada, la sociedad de compositores se la maneja tu hijo Roberto, tú hiciste todo el sistema y yo los adoro. Un mes después murió mi papá. ¡Wow! Y te digo que fue porque él se va a la casa de Brunsville que tenemos desde hace miles de años y después de que estuvo cuatro días allá en Brunsville, hablábamos con él y me dice mi hermano, voy a ir porque como que cuando hablo con él tose muchísimo. Obviamente él tenía a sus enfermeras, por cierto, gorditas y entonces se enojaba muchísimo porque a mi papá siempre le encantaban mucho las mujeres. ¿Tus papás estaban separados? Estaban, es que era una cosa rara como de aquel momento, no sé si era de aquella época o yo creo que todos los matrimonios tenemos arreglos. Con eso regreso, todos los matrimonios tenemos arreglos. ¿Cuál es el arreglo de Roberto Cantoral e Itati Zuki? Y luego le preguntaré si estuvo arreglos en sus matrimonios. Itati Cantoral, en un minuto que cambió mi destino, regresamos.